El régimen procura una guerra civil y el modo como en Charayave fueron enfrentadas las hordas del PSUG para defender a María Corina Machado le debe haber dejado claro que hasta el final ya suena al donde sea y como sea. Cuando desde el Foro de Madrid y la Unión Europea envían mensajes de alarma a la Corte Penal Internacional para que advierta y actúe frente a un posible nuevo baño de sangre en Venezuela, los chivos dictadores se burlan. Maduro dice que no dijo que ganaría por las buenas o por las malas y Cabello dice que María Corina se autoagredió porque está loca, pero loca de Perinola ha quedado la campaña intrigante de la sustituta candidata y de la traición de Estados Unidos. Una patada en el trasero le resultó al tirano la declaración completa del representante de Biden en la reunión con Gustavo Petro. El consejero de Seguridad Juan González es verdad que dijo que a ellos les importa más el proceso de elecciones que el candidato, pero también es verdad y lo resaltan en una publicación oficial que para ellos claramente la candidata, porque ganó con más del 90% de los votos, es María Corina Machado, ¡ay, cabón!